CREEME Créeme, si ya no quiero ser así Entiende que, vivimos son más fuertes, sí, sí Créeme, estoy logrando ser El pibe que, jure algún día ser CREEME, si ya no quiero ser así Entiende que, vivimos son más fuertes, sí, sí Créeme, estoy logrando ser El pibe que, jure algún día ser Ya no le dije al bron, ni al ron, pa' dejar de sentir Viva o no, pierdo control con los más fieles a mí, yeah En las calles prendía mi manera de seguir, te omiso estar por aquí Tengo tanto feeling y ni yo me entiendo Paso tanto killing me en tu momento No me para el living, se me va el tiempo So I wanna get y los estoy perdiendo Getting out, getting out, getting out, no more time, yeah Getting out, getting out, getting out, no more time, yeah Créeme, si ya no quiero ser así Entiende que, vivimos son más fuertes, sí, sí, sí Créeme, estoy logrando ser El pibe que, jure algún día ser P dejes por ti, amo, pos, así Tréeme, estoy logrando ser